Leandro, ya nos ponemos en contacto, Pablo lo anunciaba, con el Diputado Nacional por Avanza Libertad, economista José Luis Spert, que está en contacto con nosotros en Pablo y a la Bolsa. Muy bien, Spert, Leandro, David, los saluda. Buen día, ¿cómo está? Hola, 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 ¿qué tal? Muy buen día. Bien, gracias por atendernos. José Luis, te tengo que preguntar, vamos a hablar de varios temas, pero obviamente tenemos que arrancar con lo inmediato y con lo que te debe preguntar, cualquier persona en la calle, amigos, familiares, nos hacen la misma pregunta a nosotros los periodistas, ¿cómo termina esta complicación, este tema de la crisis cambiaria que estamos viendo en estos días? ¿Ves que el gobierno lo puede frenar, lo puede anclar? Recién hablamos con Pablo Buende, que quizás la única que le queda es alguna cuestión de conseguir fondos del exterior, algo para demostrar que tiene algún tipo de colchoncito, o cómo estás viendo esta situación que pueda decantar? Mirá, yo diría que el gobierno, o Alberto Fernández, tiene que salirse del desgobierno, en el cual nos han metido al huir prácticamente como rata de su gobierno, porque esto de habernos dejado colgados así en manos de la cámpora es una actitud muy irresponsable que ha generado mucha incertidumbre, mucha desesperanza, mucha angustia en la gente, y yo creo que esto tiene que parar porque esto es lo que está detrás de la suba del dólar, y de la aceleración de la inflación que esto va a provocar. Si el dólar sigue subiendo así, mirá, vamos a tener algún mes con inflación del 10% antes de la paso. Yo creo que el gobierno o el presidente debería, por cadena nacional, anunciar tres cosas, y en realidad dos son hijas de la primera. La primera es, si el banco central se quedó sin reservas, y ese no es un argumento para transformar al mercado de cambios en una cosa estalinista, venezolana, donde el que tiene dólares está obligado a mano armada prácticamente de parte del gobierno a escupirlos, y el que quiere comprar dólares para pagar una importación de lo que sea, de servicios, de bienes, de mercadería, de turismo, deuda, lo que sea, prácticamente es un delincuente prima fase y tiene que demostrar lo contrario. No, no, si vos te gastas sin reservas, es un argumento para dejar al dólar libre, eliminando el cepo, que flote. Ahora, para que flote, esta es la primera medida, no la flotación. Y ahora, para que flote y que no sea un barrilete sin cola, hay dos cosas para hacer, por eso son tres medidas en total. Emisión cero del banco central para financiar el déficit del gobierno, que si el gobierno tiene déficit en deude, y la otra es congelar el gasto público nominal en pesos, hasta saberemos cuándo. Yo creo que estas tres cosas el presidente les debería anunciar ya, por cadena nacional, yo lo apoyaría previamente si tú lo hicieras, porque creo que esto es lo único que puede llegar a traer algo de tranquilidad y de esperanza de que esto no explota de parte de la gente, que ha quedado muy golpeada después de lo que hizo el presidente. Después, obviamente, esto a su vez permitiría ir pavimentando el camino del mega programa de reforma estructural que Argentina tiene que hacer, que yo creo que ya que tocaban el tema este recién de los candidatos, hay que decirles desde hoy a la gente lo que hay que hacer, ¿qué es esto de que de nuevo con la historia o de mentir para que te voten o de no decir lo que hay que hacer para lo que te voten? Nosotros en el 2019, cuando hicimos reaparecer a las ideas liberales en el calendario electoral presidencial, justamente dijimos, mira, acá hay que decir la verdad después de votos, y hoy el liberalismo está ahí peleando un lugar muy importante en cualquier escenario electoral, así que al revés de lo que se dice, yo creo que hay que decir claramente lo que Argentina tiene que hacer para que algún día le vaya bien, lo voy a andar ocultando. Y hay que decirle a la gente, sí, Argentina es un enfermo que tendrá que pasar por un purgatorio antes de ver la luz, o tendrá su síndrome de abstinencia, pero si no se va a morir de la adicción populista. Al contrario, hay que decirle a la gente lo que hay que hacer y lo que nos espera, si no hacemos lo que hay que hacer y si hacemos lo que hay que hacer. Lo que hay que decirle es que si hacemos lo que hay que hacer, que después de todo no hay ningún misterio, todo el mundo donde la gente vive bien hace tres o cuatro cosas básicas, sí, vamos a tener que pasar por un purgatorio, por un síndrome de abstinencia, pero algún día vamos a ver la luz. Ahora, si seguimos así, no vamos a morir directamente. Ahí, José Luis, decías tres puntos, tres medidas, o tres conceptos, digamos, que debería ser el gobierno. Bueno, son claros, digo, cosas que Sergio Massa dijo hasta públicamente que no. No devaluación, no unificación cambiaria, no tipo cambio libre. El tema de la cuestión fiscal, bueno, evidentemente se viene deteriorando y bastante fuerte. Siempre jugó al licuarlo por la inflación, pero ahora ya ni siquiera. Parecía que el gobierno no está dispuesto de ninguna manera a hacer ese tipo de medidas. Entonces, si no está dispuesto a ese tipo de medidas, ¿qué economía vamos a tener en los próximos meses? Cada vez con más crisis y ya, no sé, no sé, ya ahí es frotar la lámpara, te diría. Yo tengo claro que esto así como va termina mal. Termina mal para la sociedad, para la gente, que es lo que a mí siempre me importa, ¿no? A mí no me importan los gobiernos, me importa que el país y la gente deje de sufrir lo que se sufre. Si yo lo que advierto entonces, ok, no hace ni lo mínimo, mínimo, indispensable para que esto no se deteriore más, bueno, se va a deteriorar más entonces. Y quiero ir también sobre el otro punto, de las cosas que hay que hacer para que Argentina no termine siendo una, o eso ya, una villa miseria, que no termine peor, y el tema monetario también. Mirá, acá no hay sistema monetario que te aguante el desquicio que es la Argentina como sistema. O sea, no te aguantó ni el peso moneda nacional, ni el peso 18, ley 1888, ni el peso argentino, ni el austral, ni el peso de la convertibilidad que nació el primero de enero del 92. Tampoco te va a aguantar la dolarización, ni el euro, ni el real, ni el peso libre que yo propuse. A ver, no hay sistema monetario que aguante el desquicio que es la Argentina como sistema, y esto es lo que hay que cambiar, y esto es lo que los candidatos deberían decir. ¿Qué es lo que quieren cambiar del desquicio argentino? No quieren cambiar nada. Mirá, el desquicio argentino tiene a su vez tres patas. Uno, una economía que no comercia con el mundo, es un invento estrafalario esto de pretender crecer sin comerciar. Es como si yo te dijera, che, Messi sería Messi sin haber competido nunca al fútbol. ¿Cómo? Messi si no compitía en el fútbol hubiera seguido pateando la pelota en el patio de su casa. Si Messi es Messi, es porque compitió. Entonces vos tenés que competir para crecer. No hay manera de crecer si no competís. Ahora, Argentina no sé de dónde sacó esta cosa extraña, que la sustitución de importaciones te va a permitir crecer. No, la sustitución de importaciones es un curro, para los que venden una bombacha te la vendan al precio de un BMW, y para los que venden autos, en lugar de vender autos, te vendan un trazo atlántico por lo que cuesta. La otra cosa que forma parte del sistema que Argentina tiene que hacer, y a su vez lo que no tiene que hacer es lo que tiene que abandonar, es tener un Estado de un tamaño impagable con impuestos salvajes e infinanciable por el déficit que genera. Entonces, no hay duda que tiene que checar el Estado. No hay duda que tiene que echar un millón de ñoquis que metió el kirchnerismo solo para militar, cerrar empresas públicas inviables, privatizar todo lo privatizable. Y la otra cosa que hay que eliminar todos los subsidios, que podemos discutir a qué velocidad lo hace, pero no hay duda que hay que hacer todo eso. Y la otra cosa, las leyes laborales que tiene, ¿a quién le sirve? Si los empleados trabajan en negro, y los empresarios no quieren contratar a nadie, porque saben que si tienen con algún empleado algún problema algún día, el juicio laboral que se tienen que comer los va a fundir. Entonces, no hay duda que tenés que decir que esto hay que hacerlo. Y después, con este sistema que lo cambie, llegue a esa inflación de un país normal, podemos discutir qué sistema monetario que querés. Yo prefiero no innovar nada, y una vez que lleguemos a una inflación de primer mundo internacional, tengamos nuestra moneda. Yo le llamo de peso libre. Peso libre de inflación, libre de mafia, de empresarios prebendarios, de políticos corruptos. De un peso libre. Pero bueno, después puede adoptar el sistema monetario que quiera. Yo, de nuevo, prefiero no innovar nada, copiar, si copiamos el sistema de los países en los cuales a uno le gustaría vivir, copiemos esos países que también tienen moneda. Eso es lo que hay que hacer, creo yo. A ver, José Luis, vos hablabas justamente de estos puntos. ¿Ves algún candidato? No sé si vos sos candidato, si querés ser candidato, si estás pensando en ser también candidato, pero por lo menos los que están ahí abiertamente hablando, en Juntos por el Cambio, específicamente, ninguno me parece que está planteando esto que vos estás diciendo de ir a fondo con la reducción del Estado, el gasto público, de emisión cero, más bien parece como, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y que más bien gradual, ¿no? A lo sumo, algún economista, uno escucha a Hernán Lacunza diciendo que tiene que haber un presupuesto ordenado con déficit cero de primer día, lo más rápido posible, pero pareciera como que no están tan dispuestos a ir a fondo. No, mira, yo desde el 2019 que empecé a hacer política, yo tengo vocación de poder. Ahora, sabía perfectamente que era un proceso gradual de ir metiendo la semillita de la idea de liberal y el sentido común de a poco. En el 2019 empezamos sacando uno y medio en la elección nacional, en el 2021 sacamos casi ocho puntos en la provincia más jodida de la Argentina y más para el liberalismo como la provincia de Buenos Aires, lo cual fue un resultado extraordinario y este año seguimos creciendo al punto tal que están, junto por el cambio, todos copiando lo que vivimos diciendo, parece ser una cosa obsesiva directamente ya. Eso por un lado, así que yo sigo teniendo vocación de poder, yo hoy soy precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y estoy trabajando, debo ser honesto, está costando mucho, pero estoy trabajando a ver si, junto por el cambio, amplía el espacio opositor y lo transformamos en un nuevo espacio opositor donde el liberalismo tenga una silla dentro de este nuevo espacio opositor de la misma manera que la silla la tienen hoy el PRO, el radicalismo, la coalición cívica y el peronismo republicano y que esa nueva silla sea ocupada por el liberalismo y que esté el liberalismo representado institucionalmente y que tenga sus propias listas, que compita contra la lista de la RETA, contra la lista de Bullrich. Yo creo que eso le vendría muy bien a la principal alianza opositora al populismo kirchnerista. Ahora, está siendo difícil, debo decirte, y te diría que si, junto por el cambio, transformado en un nuevo espacio que incluya el liberalismo institucionalmente con sus listas propias, insisto, que compitan contra el RETA, el bullrichismo, no adopta este conglomerado medida que yo digo de sentido común, bueno, volverá a fracasar como fracasó en el 99 la alianza y en el 2015, juntos por el cambio, o cambiamos, no me acuerdo como se llamaba en el 2015. Acá hay cosas que, lamentablemente, para aquellos que no opinan así, no se pueden discutir ya, porque está muy probado que si no se hacen, nos va a ir mal siempre. Alguien me dirá, pero no se pueden hacer. Bueno, obvio, sin consenso no se pueden hacer. Sin acuerdo no se pueden hacer. Tirando piedras no se pueden hacer. Gritando no se pueden hacer. Hay que persuadir, convencer, pero también le digo a los que quieren ser seducidos que si no se dejan seducir, mirá, vamos a terminar comiendo rebanadiento, viste. Hay marcas una diferencia muy notable con Javier Millet, me parece, que está dispuesto a incluso competir en meterse juntos por el cambio. Bueno, Millet se corta por su lado y arma una historia y apareciendo muy crítico, obviamente, de Juntos por el Cambio. Están todos sus derechos, a ver, yo soy liberal, liberal. Liberal en serio, es como que respeta el proyecto de vida que cada uno quiere hacer, incluso político. Yo creo que es mejor, ahora, que las ideas liberales se han prendido y que de Juntos por el Cambio, hay muchos que nos copian a los liberales, estar ahí adentro, competir, yo creo en la competencia también, a mí me gusta debatir, me gusta ir a la tele y encontrarme con gente que no piensa como yo para debatir, nada de mano a mano solamente, cuanto más se debata mejor, y así como quiero debatir, quiero competir. Yo creo que hoy están aparentemente las condiciones, yo me quiero quedar tranquilo que hice todo lo posible para que la principal alianza opositora al kirchnerismo que hoy es Juntos por el Cambio, se amplíe, se transforme, se llame, hasta cambie de nombre, incluso, que incorpore la palabra liberal y que los liberales estemos ahí. Ahora, debo decirte que es jodido, no es fácil, es complicado, ¿no? Es complicado, hay mil peros. Yo en el 2021 ya propuse esta ampliación, en ese momento era como una táctica electoral, ahora creo que es importante que haya una nueva alianza opositora como ocasión de poder en serio y que tenga sus propias listas liberales adentro de esta nueva alianza que compita contra la de la red y contra la de Bullrich, que de liberales tiene como yo de astronauta, digamos, no los dos. José Luis, te llevo de vuelta a la economía, porque veníamos hablando también, bueno, obviamente, esta crisis cambiaria con el gobierno intentando ver cómo la puede frenar o por lo menos encapsular, ¿se acabó la luna de miel entre comillas que había con Sergio Massa y el mercado que había sacado medidas, todos parches, al final del día, en todos parches, pero bueno, parches que funcionaban una semana, dos semanas, después había que retocar el parche, todo eso, la política del parche llegó al límite en lo económico? A mí me parece que sí, sí, ya, yo vuelvo con las tres medidas que el presidente debería anunciar urgente por cadena nacional, flotación libre total del dólar y para que el dólar quede bien clavado y no flote como un barrilete sin cola, congelamiento del gasto público nominal en pesos y cero emisión monetaria del Banco Central, todo esto se puede hacer tranquilamente, con vocación, con decisión, con huevos y con sentido como se puede, si no lo hacen me parece que entramos en esas turbulencias donde se empiezan a volar secretarios, presidente del Banco Central, ministro de Economía, yo no la veo bien por el camino que más ha, a ver, nunca la vi bien, pero de nuevo se acaba de mostrar que las improvisaciones estas típicas que los argentinos inventamos terminan yendo mal porque está todo inventado lo que hay que hacer en el mundo en general está todo inventado lo que hay que hacer y está todo inventado lo que hay que hacer cuando las imprevisiones te traen consecuencias negativas como ha traído como consecuencias negativas esto del dólar soja uno, dos, tres, las prohibiciones para importar, para llegar a utilidades, todo esto termina mal y va a terminar peor si no se hace lo que yo te digo, pero lo que es si no se hace lo que yo te digo, no te lo digo como una amenaza que va a terminar mal, está probado, está escrito, está probado ya que termina mal yo diría no inventemos más nada está todo inventado lo que hay que hacer no le generemos más zozobra y en tranquilidad a la gente te vuelvo a repetir tres medidas de corto plazo liberación del cepo congelamiento del gasto y emisión cero del banco central para empezar a pavimentar el camino hacia un programa de reforma estructural profundo apertura al comercio achicar el Estado leyes laborales más benignas con el empleo y después elegí el sistema monetario que quiera yo prefiero tener moneda y la llamaría peso libre porque creo que los países en cero tienen moneda pero bueno algunos no quieren tener moneda que se yo mafan gu lo que no lo tengamos ahí lo realizaste está claro de vuelta marcando una diferencia un poco con el debate de moda que si hay que dolarizar o no si se puede si es viable es inviable es bueno o es malo vos ahí te parás de una postura no deberíamos tener una moneda como cualquier país normal del mundo o medio normal hay países muy pocos que han dicho bueno no tenemos moneda en general solucionan ese tacto y tienen una moneda y un banco central como pasa en cualquier parte normal del mundo yo creo que a la Argentina le va tan mal tan mal tratando de inventar cosas siempre novedosas le va tan mal yo digo porque no copiamos lo que hacen los países razonables los países que a uno le gustaría en los cuales a uno le gustaría vivir tienen moneda pero para tener moneda no tenés que tener inflación para no tener que tener inflación no tenés que tener déficit para no tener que tener déficit con una presión impositiva salvaje donde la gente no va a pagar impuestos sin duda hay que chicar el tamaño del Estado y además hay que agregarle críticamente cosa que no se dice yo creo que es un tema crítico abrirnos al comercio dejemos de tener estos empresarios curreros que viven de vendernos un auto como si fuera un trasatlántico y una bombacha una remera de mierda como si fuera un BMW esto tiene que terminar la sustitución de importaciones es el pescado podrido más grande que no hemos podido comprar en la historia y detrás de la economía cerrada al comercio es que viene el Estado gigantesco y vienen las leyes laborales cavernícolas que tenemos porque si a vos te cerraron la economía al comercio el gallinero bueno que te cobren cualquier nivel de impuesto y las leyes laborales que sean cualquier cosa no hay problema entonces para mí el tema de la apertura al comercio de una economía abierta es crítico porque aparte los países que crecen te demuestran que están abiertos al comercio no es como nosotros que somos de los países más cerrados del comercio del mundo eso es un curro para un grupete de empresarios que lo único que hacen es venderte caro lo que afuera es barato no es así se compite viejo como compite en Argentina en el fútbol como en el tenis se compite como yo compito con otros economistas para ganarme un cachito más de mercado el país tiene que competir ahí José Luis no te va a votar el círculo rojo el empecé argentino no lo quiere no es muy amigo de la competencia no bueno el círculo rojo es parte del problema de la solución mirá el círculo rojo jamás me dio pelota en la vida pero mirá a pesar del círculo rojo las ideas que yo defiendo mirá lo que miden mirá lo que miden están todos cagados en las patas con lo que pasa con el liberalismo en Argentina bueno así que el círculo rojo a la larga termino siendo absolutamente irrelevante la última José Luis tiene que ver esta es una elección digamos clave pero digamos argentina realmente lo que tiene que hacer y digamos no se sale me parece no que hay consenso en que no se sale de esta crisis ni rápido ni con magia y va a tener va a demorar un tiempo pensás que si no es en esta ocasión en otra oportunidad es inexorable que el liberalismo termine gobernando Argentina de una forma bastante contundente digamos que en un momento fue no sé el peronismo que ganaba elecciones en muchas provincias junto con el cambio en esta mini cosa en su momento en su momento de esplendor que ganó la provincia de Buenos Aires la presidencial lugares claves pensá que se está armando una y está calando como vos decías las ideas liberales en la gente bueno si no es hoy será mañana pero es muy probable que termine yendo por ese lado ojalá 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 los intereses para que Argentina siga siendo un país miserable son enormes aunque afortunadamente cada vez los que queremos que este país ya deje de ser miserable y adopte las ideas que en el mundo no se discuten ideas liberales en el sentido común van creciendo ojalá yo tengo vocación de poder claramente ya lo manifesté y sin duda que quisiera ser presidente algún día para cambiar a la Argentina simplemente copiando lo que hacen los países donde no le encantaría vivir a ver acá hay que separar bien las cosas yo tengo vocación de poder gobernador ahora o no presidente desde ahora veremos el devenir de los próximos 50-60 días pero yo lo quiero hacer para cambiar la Argentina y cambiar la Argentina es muy fácil lo que tiene que hacer porque es copiar lo que hacen los países donde la gente prospera será difícil porque que la Argentina sea una villa miseria como ya lo es en algún lugar es negocio para gente muy poderosa que incluye a empresarios a una parte de la política a sindicalistas a economistas etcétera 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 a medios etcétera pero lo que hay que hacer es elemental otra cosa es que hay que luchar contra mafias que lucran contra la Argentina miserable esa es otra discusión pero lo que hay que hacer es fácil en cuanto al diagnóstico en cuanto al sentido común que hay que aplicar repito lo difícil es las mafias contra las cuales hay que luchar para cambiar la Argentina esa es otra discusión para eso hay que tener huevos y mucha claridad de hacia donde hay que ir José Luis Espert economista y diputado nacional por Avanza Libertad muchísimas gracias por la charla muy buen día un saludo a los socios y a Pablo